Música 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 ¡Pelea! ¿Todo? Tienes que lanzar Música ¡Pero pelea! ¡Pero! ¡Pero! ¡No puede ser! ¡Pero! 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 No puede ser! ¡Pero demonios! ¡CP Claro! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡Muy bien! ¿ Estamos encontraron armas? ¡Tarque te guste! ¡No! 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 ¡Es hora de acabar con estas peleas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Sólo! ¡No, no! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Que se va a acabar con esta pelea! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estupido! ¡Aaah! 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 Ah straight! Un besito! Ah... надо ждar! No dejaré que le hagas cercare el tiempo. ¡Estúpido! ¡Tú nunca me podrás ganar!